Hola que tal mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen, mi nombre es Janel El día de hoy les voy a seguir hablando del estilo pecho, quería hablar sobre la patada del estilo pecho pero lamentablemente no podré ya que no tuve tiempo de grabar el video sobre la patada así que voy a seguir con la respiración y ya la semana que viene si Dios quiere estaré grabando la patada y estaré mostrándoles la patada que sé que me han pedido muchísimo Bueno, vamos al grano, el día de hoy voy a estar hablando sobre la respiración te preguntarás, ¿por qué la respiración? Eso no importa, se respira hacia adelante y ya No, tiene mucho que ver, porque si no lo hacemos bien estamos causando resistencia El día de hoy te voy a dar un ejercicio que vamos a practicar en el agua para que practiques la respiración Seguramente tú crees que del estilo pecho se saca la cabeza para respirar, pero no es así La realidad es que con tus brazos empujadas hacia arriba, tu pecho sale del agua y al salir tu pecho del agua, tu cabeza sale del agua En este ejercicio que están viendo ahorita en estos momentos van a necesitar una pelota de tenis Si no tienes una pelota de tenis puede ser cualquier otro tipo de pelota pero asegúrate que sea más o menos del tamaño de la pelota de tenis Si no consigues ninguna pelota no importa, lo otro que te puedes enfocar es que tu barbilla esté cerca de tu pecho acá, entonces eso es lo que vas a practicar Si no tienes la pelota puedes asegurarte que tu barbilla esté cerca de tu pecho o que tus ojos estén apuntando hacia la piscina cuando respiras Entonces, la idea de este ejercicio es que vas a ir haciendo patada de libre ¿Por qué patada de libre? Porque se hace un poquito más fácil y quiero que se enfoquen en la abrazada y la respiración Recuerden que cuando hacemos la abrazada, cuando inicias el empuje, es cuando sacas tu pecho respiras y cuando ya estás empezando a hacer el al frente, cuando vas hacia el frente tu cabeza también debe ir en el agua No metas primero tus brazos y después la cabeza No, todo va a ir al mismo tiempo En el momento que ya tú inicias a llevar tus brazos al frente tu cabeza también empieza a ir abajo del agua Entonces, enfócate que cuando vas a hacer el empuje Saques tu pecho del agua sin mover tu cabeza Siempre tus ojos van a estar apuntando hacia abajo Si la pelota de tenis, si lo haces con la pelota de tenis, se te cae Quiere decir que estás moviendo tu cabeza al respirar Que estás levantando tu cabeza Y al levantar tu cabeza hacia el frente, moverla, estarás causando resistencia Entonces, asegúrate de mantener tus ojos apuntando hacia abajo en la misma posición Tú lo único que vas a hacer con la fuerza de tus brazos Vas a empujar tu pecho fuera del agua Y ahí inmediatamente meter otra vez nuevamente tu pecho en el agua Entonces, la técnica en realidad es ese empuje con tus brazos Levantas el pecho, pero tus ojos siempre están apuntándose abajo Tu cabeza no se mueve Simplemente que con ese empuje estás sacando tu pecho Y automáticamente tu cabeza va a salir del agua O sea, el trabajo lo van a hacer tus brazos Tú no mueves la cabeza en ningún momento Así que practica este ejercicio Quizás se te haga un poco incómodo Ya que cuando tienes la pelota en el pecho Te cuesta un poco respirar Entonces, lo que puedes hacer si se te hace incómodo Puedes hacer unas series con la pelota Y otras series sin la pelota Pero asegúrate que tus ojos siempre estén apuntando Hacia el agua y no hacia el frente Ya que con esto estarás causando resistencia Este ejercicio ideal lo pueden hacer los pequeños Los adultos, para cualquier edad Practicalo bastante para que mejores esa técnica de respiración Y bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerden como siempre que si les gustó este video No olviden suscribirse y darle like Nos vemos, hasta la próxima Mua Mua Mua